Es que no la metas al agua, nomas así Cerra Ay Se va a hacer Uy Hermanos, estamos aquí en Coma Gira con mi hermana Oti Dándole todo por el todo Y con mi comadre Wichisca Marena Hola A mi no me dejes en el olvido Y con María Chicha Oye, Yumi, ¿dónde está? Hola, hola Mariana Mariana se va a me faltaste, perra Pero bueno, venimos un recto a relajarnos A que las alberquitas al bañero dándole todo por el todo Pero que creen que ya va, este es el tercer video que empiezo Porque se me, se me Se me Se me A ver amiga, si vamos a Vamos a entrevistar al muchacho Con su esposa, si Su esposa le dijo, si, por qué amiga Por el guendero A ver ¿Qué te sientes estar con una mujer tóxica? ¿Qué te sientes estar con una mujer que te controla? ¿Quién es el tóxico en su relación? ¿Quién es el tóxico amiga? Nomás tiene, no tiene la cara de cabrón para ver Tiene la cara de serio y pero él es el más cabrón En serio, a ver, vamos a, vamos a entrevistar a la amiga ¿De dónde eres comadre? ¿De dónde eres? De aquí de León Ven amigo, ven para que te, exponiendo a mujeriego Sí, mira, invítalo a una tocada tuya, ven Ven, ven, ven a un antro cuando te quede Ven, ven mujeriego Para que te vean todas tus fans que estás casado Ven, ven Ahí está, ahí está, miren hermanas Es el No es el, no, es el que está trabajando Es el Da la cara, cobarde Él es casado Él es casado, él trabaja en un antro En una banda ¿En cuál banda toca amiga? En la de las panchitas A ver, ven Lima Verde Él es el mujeriego, chicas Y por favor, dejen sus comentarios Ven amigo Ven, voltea No quiere salir porque sabe que sí es cierto Amiga, sí, no quiere salir Pero, Irene, es el Ay, amiga, eres bien liosa Ay, amiga Tú ya no eres la misma, vea que no Tú ya cambiaste mucho Hacen, hacen a uno, ¿cómo dicen? El, el burro, ¿cómo dicen? La burra no era arisca La hicieron Ven, ven, García Confianzame esa confianza A ver, da la publicidad a la banda Sí, diría que pisos buenos viajeros ni que nada A huevo Lima Verde se llama a la banda Para todas las chicas que andan con la banda Lima Verde Cuando lo vean a ese muchacho que vaya de aquel lado es casado Y tiene una hija Y tiene una hija, miren, ya salió en la casa No se tape la cara, no se tape la cara Ay, no, amiga No, ya no eres la misma Tú sí me dejaste bien visca No, pero este me dejaste como si con la gana Síguelo, él es casado Él es casado Sí, a ver, ven, que los traben juntos Ven Sí, ven, ¿qué tiene? No, es niño Cerro, cerro, ¿verdad? ¿De dónde? De los zapatitos Ay, no, amiga Y sea, poco, sí, a poco Es puro truco, ¿verdad? Es puro truco lo que nos estás diciendo Ay, no, es puro Ay Ay, no, hermana, yo no quiero problemas Sí, ay, claro que sí, amiga ¿Cómo te llamas, comadre? Cerrado ¿Qué se fue? No, que querías que nos vinieramos para acá Con tornear con ellos El viejo ya va bien atardeado Amigo, ven Ya se fue triste, miren Ay, sus cuencias bajaron García No, es que está grabando Dice la señora Pásale, comadre Ay, no, amiga, es que venimos a ver esta ¿Cómo se ve la hora en tu celular? No, amiga, ¿qué hora son, chicha? De lo que nomás pasaba a preguntarte la hora Son las... Ay, hermana No me traje reloj Ay, no, pero yo creo que, mamá, son como las cuatro y media Son como cuatro y media Como cuatro y media más o menos ¿Y corrió? Corrió, amiga ¿Cómo le llamas? Corrió ¿Cómo se llama? García Ismael Ismael García ¿Cómo, hermana? ¡Hazme un hijo! ¿Cómo, hermana? ¡Hazme un hijo, Ismael! ¡Hazme un hijo! Ahí va, lluvia, guarita consentida ¿Qué tiene que salga con cara de gremlin? ¿Qué tiene? Pero yo quiero un hijo No, yo le dijo que tenía cara de gremio, ¿verdad? No, pues yo no Ay, no, pero no se agüita, amiga No se agüita que lo hayas destapado aquí a nivel internacional Ah, no, no, no No tiene por qué distancia La que manda soy yo Ay, qué loba A mí me dice que la tóxica es chita misma, ella ya no es la misma, dice ella es la que manda hermana a hacer, ya se asustó verdad que sí, mira don pálido, a que coja para que se te subnivele la presión, ay no amiga, ay no, la ropa sucia se la va en casa, ay pinche cálida, yo vi encerrada me siguiéndote la segunda, donde voltea, vamos a fotorear acá, desde hace rato estaba y voltea y voltea me piché cigarros y que sabe que le dije, a ver pues cabrón, quiere cotorear, ahora lo puedes, vengase, andale amiga, tú es segura contigo misma, claro, claro, si, no te sacas de onda, de verdad que no, aparte nosotros también nos vamos a respetar mucho amiga, la verdad, yo le dije, sabes que le dije, le dije ir a cabrón, no, 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 le digo, mira, que dice yo, me digo, consiguete lo que está grabando, como amiga, a ver, como, le dije, no, pero yo no, 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 cabrón, yo no, cabrón, yo no, cabrón, ay amiga, ay, hoy la otra, vea, dice, ay no, es que mira, apenas se están desarrollando, le digo, no, somos paya corpiño, que es diferente, porque recuerda que como los frascos, como los perfumes caros, lo bueno viene en poco, así es, claro, así se entreten, de aquí a que lo encuentran, pues ya se entretuvieron una pinche media hora, ya se entretuvo media hora, entonces es que no salió nuestra transmisión, es que no, ese es el pinche ombligo aguanta por ahí novia, mi comadre ya no es la misma, ella se lo dijo en su cara, mejor se fue el hombre, ya se sentó allá, vea, con tu mamá, sí, pero es tu bebé, la niña, ay, está bien bonita, sí, está bien bonita, sí, está bien bonita, sí, luego la otra sale la transmisión y yo, ay, ay, se parece a mí, cabrón, ay, sí, vea, al rato, al rato para que me veas a mi canal, eh, Karina Torres oficial, para que, ahí destapando infieles, y al rato lo voy a decir, mira tu infieles, ay, lo grabamos, y lo compartes, ay, no, ay, no, ay, no, 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 mi chiquita, igual, hasta le voy a decir, hola, mamá, amiga, suelo así, dice, el infielo ya está con su mamá, allá está el viejo, allá está el viejo, hermana, ustedes chequen el tema, ay, no, yumis, ay, yumis, ay, yumis, que vas a hacer ay jota no te vas a hacer de la popis Estamos nadando ¿Cómo ven, comadre? Pues así es esto Hoy nos venimos Hoy nos venimos Ay, yo me con sus ¡Gorda! Ay, yo me nada sincronizado Ya no eres la misma, ¿verdad? Con tu chonguito de cebollita ¿Por qué? Cuando se despertaba Y con el pelo bien Si te pareces, hermano Ay, no te doy el pincelme Ay, miren, aquí está Hermana, tú eres de por aquí, ¿verdad? Cari, tú estás para acá porque se te van a deshacerlos No se me deshacer, J, son contra el sol Me los mandaron de Estados Unidos Hermana, tú eres de por aquí, ¿verdad? La gente que conoce, miren, hermana, ella es Soti, amiga de Wixi Y de todas las chicas Ella ha sido presidenta de Colón Presidenta de Colón, así la que soporte Ella no es la de Senjuán de Abajo Ella es la de Colón Diputada de aquí Diputada de aquí de Comanquilla Agua Caliente Y colonas aledañas ¿Te sientes? ¡Ay, qué perra! ¡Ay, qué perra! ¡Ay, qué perra! ¡Ay, qué perra! Después de nada aquí buscando a Macha la gallina ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pugoso, pugoso! Vamos a ver si... No, espérate, ¿cómo dice? ¿Qué es? Dice... Como cuando llegas, todavía está... ¡Pugoso, pugoso! ¡Sí! ¡Vamos a ver si toman los huevitos! ¡De las chicas de Tibáñez, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ven, hermana, grabame un poquís porque voy a... Hermana, les voy a dar un nado sincronizado perrísimo que esto. Así, hermana, nada más no lo puedes agarrarlo de aquí. ¿Está para enfrente o para allá? Ah, sí, a ver. Échale. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me tiraste la carnita! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, hermano, pues, estamos aquí dándolo todo por el todo. Este nado sincronizado perrísimo de mi carne. Nado sincronizado con esta hormiga. ¡Ay, no! Se le ven las estrías bien feo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Flota! ¡Ay! ¡Ay, no, Rosenbes! ¡Ay! ¡Ay, qué tiene, Jota! ¡Ay, no! ¡Ay, Yumi! ¡Ay, Yumi! ¡Ay, Yumi! ¡Ay, eres bien perra! ¡Ay, no, eres una persona atónica! ¡Ay, no! Yo no sé nada. Una cuando ya... Una cuando... Una cuando es perra y no le importa nada. Una, ¿qué le importa el martíferra? Es verdad que sí, hermana. ¿A poco no crean qué? Porque... ¡Ay, que las entraditas me voy a dejar de meter al agua y disfrutar este momento tan maravilloso aquí con esta niña que viene desde Cancún. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y con Wichis. Está bello. Nada más porque la otra niña... Cabellos quemados de Laura Bosto. ¡Ay, sí, hermano! Yo pensé que... ¿Sabes la verdad cómo se la figuró, Yumi? ¡Ay, ay! ¡Yumi la río más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Trae su casoncito de la Cruz Roja! ¡Trae su casoncito de la Cruz Roja que le regalaron! ¡Ja, ja, 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 ja! Un casito como blue shit. ¡Ay, hola! Más bien como... como Laura Bosto cuando se metió a la alberca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perras! ¡Me muestran tu camiseta de Cancún! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! O sea, miren Otí, muy linda. Mucho que ver, ¿verdad, hermano? ¡Claro, ya! ¡Ay, mi hermana Otí! ¡Pues, miren, hermanas! Ustedes ya vienen... Cuando viene Wichis, vienen para acá, ¿verdad, hermana? ¡Ah, sí! Vienen Wichis. Yo vengo también seguido, yo sola. Yo es la primera vez que vengo y me gustó mucho, la verdad. Yo vengo... Está muy tranquilo. Yo sola también vengo bien seguido. De repente, cuando me da ganas de aquí... Viene a gusto, ¿verdad? Mi hermana hace falta. Pues vamos a venir más Facebook, hermano. Vamos a venir aquí a Comanquilla. ¿Aquí se llama el baniario? ¿Aquí? Gay Comanquilla. Se llama... El baniario B. Gay Comanquilla. Mi vida cambió desde que lo conocía. Saludos desde todas las chicas. ¿Dónde vas, Antonio? Ay, miren la web, miren. ¡Anda buscando a Isaac! ¡Jotoperro! No, hermano, eres bien perra. ¿Qué ricas a mi comadre? Me dios de frantera. ¿A cuál comadre? Si me dan biste. Ay, sí. A ver si nos dan un pedacito de bistejota. Señora. Acá tengo una guña. Esta sí tiene brazo bueno. Si, pues sí. Misión. La rubia esa que se parece a la otra. Aguas termales, hermana. Si de verdad está el agua en caliente. Como para relajarte, ¿verdad? Todo día a las 24 horas. En serio. Qué perra. Si ves ese cerrito que está ahí, es un vulcancito. El cerro que está allá, miren, a ver, deje que nos instruya mi amiga a la otra. Es el que está manando agua caliente. ¿Ese volcán? ¿Y no ha hecho erupción? No, porque toda la vez está saliendo el agua caliente. Por eso, sí. O sea, tiene muchos agujeros. Desde ahí viene toda el agua de aquí. Sí. Desde aquí. Tipo cuando andas todas enfocadas. Tipo cuando te agarra la cursi. ¿No se me ven a hacer trachis? No. Ay, poquís. No. Es lo enorme. Ay, no, sí se le ven perras. No, de este lado. De este lado. Va, de allá no me fijé. Ay, eres bien perra. Ay, no quiero grabarme. Ay, ¿qué tiene, hermanas? Si el volcán erupta, que yo no me entre mis entradas de mujer. Déjeme estar acomodado porque luego también perras aquí en el canal. Y luego hermana. Y luego hermana. Entonces, de ahí viene toda el agua caliente de aquí. Es lo que baja. Y no, uno puede subir para allá a llevarme a la base. Sí, sí, hemos ido. ¿En serio? Caminando por la orilla del barrio. Ya les digo, ahorita vamos por atrás. Sí, se puede. Antes de que se termine. Por aquí y por allá, cualquier lado, de los dos lados se puede caminar. Sí. Ay, pero es que yo necesito algo, Jota. Un guía. Un jeep. Un jeep. Yo no subo a... Yo para subir a la montaña tengo un jeep, Jota, porque 4x4, Jota. Pero aquí no es montaña. Rápidamente. Aquí en 5 minutos llegamos caminando. Rápidamente. Y se ve el hoyo así, del volcán. No, está tapado. Está tapado, es un cerro. Abajo hay un... Ah, ya abajo. No, no es... No, no tiene cráter. No tiene cráter. Es un cerro que tiene forma de volcán, pero es donde está el agua caliente. Y te acuerdas así. Y ese es un volcán de... ¿De qué es el volcán de Eibos? O de Uva Pot. No, de... De agua caliente. Este volcán es de agua caliente, hermano. No, más que no tiene fumarola. No, no, porque vos no... Pues como va a tener fumarola, si tiene agua, perra. No, pero si es por eso... Es que no tiene cráter. Es un volcán de agua. Es un volcán de agua. Y esa es la historia de las aguas termales de aquí de Comanquilla, del volcán Azcán. Ah, gracias a ese volcán. Estás ahorita nada, no te viene a gusto, perra. Están aguas calientes, calientes. Agradecen al volcán. Aquí se gana... Estamos un beso en la mano. Abastecen aquí. Todo lo del agua de aquí que emana, abastece todo lo que... Todo lo que... ¡Emana! ¡Ay, qué perra! Todo el agua de aquí que emana... ¡Ay, qué madre! ¡Y el agua tiene la sangre! Abastece todo lo de aquí. Y todo para la gente de abajo que lavar ropa. ¡Súper padre! Aquí tienen el hábito de manate, lavar la ropa. Tienen minerales y todo eso. La esposita del agua, sí, aquí tiene un chumbre. Oye, hermana, hay toda la gente que se... ¡Ay, corazón! Mucho, estoy presente, estoy presente. Es de acufre. ¡Ay, su madre está bien caliente! Entonces, entonces toda el agua de aquí tiene mineral. Es mineral. Entonces, para cuando quieras aumentarte, vente al agua termal para que se te aumente. Se te mete el mineral, güey. Para que se te... Ya no sientes, perra, yo así la estoy... Le acabo de meter el dedo gordo. El dedo gordo, este... ¡Ay, se sienten pedacitos de agua bien caliente! ¿Verdad que sí? Ay, Wichi, ya no eres la misma. ¡Ay, qué horror! ¡Ay! Sirenas en manzanillo. Sirenas en Comanjita. Ay, no, tipo, se está súper padre, hermano. Esa es la historia, ¿verdad? Esa es la historia de Comanquilla. Sí, la historia de Comanquilla. Tú eres de aquí, tú eres de aquí, de Comanquilla. No. Te viniste acá joven. Sí. Bueno, tú a veces eres joven. ¡Ay, hola, hola, hola! ¡Hola, otra! ¡Niña! ¡Hola, otra! ¡Ay, no te vas a ver, este es loca, güey! ¡Niña! De niña te viniste acá. De niña te viniste acá. Sí, soy de tu lado, soy tu leño. ¿Tu leño? Soy tu leño grande. Eres de... No, ya te re buena onda. ¿Eres de aquí no? No. ¿De dónde eres, hermano? De Toluca. De Toluca. Del estado de México. Ya nací, pero hoy mi familia está aquí. Entonces no cuenta, Pedro. Pero soy más de aquí que de ella. Eres más de aquí que de allá. Gracias a Dios estamos bendecidos con estas aguas. ¿Vienen algo? Pues sí, hermano. ¿Qué más no quisiera tener agua aquí a diario, noche y mañana? Bien, te bañas, bien a gusto. Es de aquí que tienen la costumbre, ¿verdad? En las cositas se vienen y se bañan, hermano. Sí, muy riquísimo. Esto es de aquí en Guanajuato, ¿verdad? Aquí en León. ¿Es León? ¿León es parte de Comanquilla, hermano? Es Silao. Es Silao. Comanquilla es parte de Silao. Silao es parte de Guanajuato. Silao es parte de Guanajuato. Y aquí estamos en Silao. Y aquí estamos parte de Silao. Aquí pertenece a Silao. Oh, sí, Silao. Comanquilla pertenece a Silao, no a León. Oh, ya. ¿Y se llama aquí el balneario? Balneario Comanquilla. Balneario Comanquilla, hermanas. De verdad, está muy todo que ver. Miren, está muy padre, muy todo que ver. Está muy familiar. Oye, este árbol es de guayabas, ¿verdad? Y no tiene. Señora, se me queda visto, hermanas. No, qué vergüenza, de verdad. Sí, como diciendo pinches Jotos. ¿Para qué les daba la carne morida? ¿Para qué les daba la carne morida? Ahorita nos vamos a dar a bistec. Jota, vamos a bistec, hermanas. Estamos checando que no pueden prender el brastero. Entonces ya vamos a ir a... Vamos a ir nosotras así como que en buena onda. En plan, ¿verdad? Ay, no, Jota, calla. Prender el brastero para los tamales. Tu mamá vende tamales, ¿verdad? Sí. Su mamá vende unos tamales bien ricos, hermana. Así que a rato vamos a ir a preguntar. Ay, gírala, gírala. Ay, qué perra. Ay, no. Pues muchísimas gracias a ti, qué linda hermana. De nada, hermano. Estamos para dar a bistec. A todos. Son bienvenidos. Son bienvenidos aquí, ¿verdad? Los invitamos aquí, la verdad. Ay, no, no. Todo que ver. Y a tu casa más también a los tamales. Claro, a mi casa también a los tamales. Un mamá muy rico. Este rato vamos a pasar por unos tamales y ya se los vamos a estar presumiendo. Bueno, ya les comentamos. Claro, sí, sí. Ay, Jota, pareces como un dragón. Ay. ¿Un dragón de cómoda? Ay, no. Parece como un dragoncillo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿De qué? De una mantarraya. Ay, ahora, resultante. Pues tú pareces un cocodrilo. Y tú pareces un ridículo. Miren la perra de la chicha. A ella no le importa nada, hermanas. Ay, no, qué horror. Miren si la checan. La estúpida cayó. Ay, hermanas. Pues como ven. Estamos un recetación con manquilla dándolo todo por el toro, mamonas. Relajándonos cuerpos. Relajando el cuerpo. Las chicas quedaron pues ya conocieron a Oti, mamonas. Esperando que todos ustedes se encuentren súper bien en este día. Yo tomé la decisión de venirme un rato, hermanas, a relajar aquí al balneario. La mera verdad, hermanos. Porque, ay, no, hermanos. Yo ya tenía ganas como que de... Ay, no, no sé. No, a Six Taylor. Ay, padre y todo. No, a Six Taylor, padre y todo. Ay, Yumi. Ay, no, Yumi. No. Yumi, ponte brasier. Chis. Jame, güey. Ay, no, Yumi. Nosotros no venimos contigo. Miren, Yumi. Ay, no, qué horror. Ay, no, de verdad. Ay, qué. Que se están robando las cosas. ¿Quién? Las ardillas. ¿Cuál es la semilla? Las ardillas. ¿Las ardillas? Ay, ardillas culeras, razanas, perra. Ya les me dio la de karate. Si era el karate, aún me corretieron una. Que no te lo dejan montar. Ya de su perra cola, hermanos. Hermanas, se siente bien caliente el agua aquí. De verdad, se la recomiendo que le dan. Está como limpiar, ¿no? No. Ay, es que en unas partes está más caliente, ¿verdad? Como acá. ¿Por qué? Se está saliendo de ahí. Ay, miren, hermanos. Está hirviendo el agua. Por miren, allá chequen el humo, miren. Si ven el humo. Miren, está bien caliente. Sí, está caliente. Sí, está caliente. Sí, muy caliente, ¿verdad, Oti? Sí. Qué bonito, mira. Miren, está bien calientísima. Ay, no, vámonos para acá, hermanos. No, no sale de allá de la tierra. Así es como sale de allá del volcán, ¿verdad? Sí, más caliente. Así sale, hermanas. Hagan de cuenta que estas, estas están de allá del volcán de agua. Por eso son aguas, hermanos. Sí, son aguas. Esta alberca donde estamos es directa del volcán de allá que les mostró. Oti, que les estaba contando hace rato, hermanas. Pues ya se los muestro, miren, de allá del volcán, de allá. Yo no sabía, hermanas. Estoy empezando a conocer varias cosas. Y qué padre. La jada, hermanas. Esperando que todos ustedes se la pasen muy bien. Saben que me encantan. Yo estoy empezando a querer nadar, hermanas. Casi no sé nadar. Pero les quiero mostrar mi modelito del día de hoy. Nada más para que se chequen el tema, miren. Ay, hermanos, pues todo que ver. Les mostré poquís nada más del truco. Ay, no, miren. Aquí están. Tan feas. Siento que son como dos murciélagos. Estas niñas, miren. Bueno, bonita. Estamos mostrándoles aquí en el balneario con estas niñas chiquis camarenas de la guantutri. Vea. Andamos aquí dándolo todo por el todo, hermanas. Súper relajadísimas en la alberquita gay. Y todos los trucos. Que ya casi nos vamos, hermanas. Casi nos vamos ya de la alberquita y todo. Pero nos estamos pasando muy bien, hermanas. Entonces, ¿qué? Diles que les va a ir enseñando dónde está el volcán por atrás. No. Sí. Y vamos a ir al volcán, hermana. ¡Au! Me caigo. Sí, hermana. Y vamos a ir al volcán, que es que bonita. Y vamos a ver de dónde enlace el agua para que vean todas dónde está el agua aquí a la vuelta. Y es donde andamos ahorita. ¡Ay, me caigo! Ay, hermanos, me caigo. Pues ya saben, hermanas, aquí dándolo todo por el todo. Ya saben ustedes, en súper guapísimas, en acuerpadísimas y todos los grandes temas. Ahorita me traté de meter un poquís, hermana, pero ¿qué creen? Les voy a decir una cosa. No pude, este... No pude grabarles desde abajo, hermanas. En vivo no porque no hay señal. En vivo no porque no hay señal, hermanas. La mera verdad. Y así es que estamos un rato aquí en el cortelazo. Dándolo todo por el todo, ¿verdad, amiga? Y hago un huevo, busqué un lugar rápido y todo. Dije, Copernita. Ahí pone los huevos y se te cocen así. En cinco minutos se cocen. Ay, Jota, no te vayas a meter. Dice la perra. Dice la perra. Dice la perra. Es que ahorita estábamos ahí. Dice la perra, no te vayas para allá porque allá está el agua bien caliente. No te expongas porque ahorita si pones unos huevos ahí en cinco minutos se te cocen. La chicha, chicha, no te vayas para allá. Se te vayan a coser, hermano. Se te vayan a coser los huevos. ¿Me cantan bien? También. ¿A poco el agua te blanquea esta? Ay, a ver dónde. Ahí sí voy. Se te cae la piel así, lo caliente.